hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos no olviden suscribirse y darle like a este vídeo para que estén súper súper atentos a todo lo que se ve en todos los tutoriales de rinoceros al alcance de todos bueno vamos a continuar con lo que viene siendo el modelado nuestra lámpara con esta forma orgánica a partir de una foto que pues uno de los seguidores de rinoceros colocó en uno de los grupos que se tienen en facebook bien así que lo que viene a continuación digamos que es un poco más más sencillo de todo lo que hemos realizado vamos a hacer lo siguiente voy a seleccionar con shift sostenido estas aristas que tengo acá únicamente me selecciona ese bucle perfecto no hay lío y va a seleccionar también este así que lo que voy a hacer ahora es en mi vista derecha bajarlos un poco muy bien me gusta hasta más o ponemos aquí bien de hecho podría un poquito más muy bien y aquí estos que tengo aquí lo que voy a hacer es con shift sostenido también agregazarlos un poco así que estos que tengo aquí como vuelos por ejemplo hacia afuera para que haya una mayor fluidez en esta parte de acá bien entonces por ejemplo estos vértices que veo aquí 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 y aquí y aquí los puedo mover muy bien muy bien me parece que queda mucho mejor así bien y estos de acá estos de aquí los voy a mover hacia adentro ¿por qué? porque es que esta parte de aquí se ve muy cortante así que lo que mejor puedo hacer es llevarla hacia adentro para que al momento de realizar el render haya como una mayor congruencia de esa forma bien eso es lo que quiero realmente de hecho puedo hacer un poco más recuerden que es escalado muy bien yo lo dejaría ya así únicamente este de aquí y este de aquí los voy a mover hacia afuera ok yo los dejaría así ya bien y ahora bueno aquí se vendría una cosa bastante digamoslo así sencilla vamos a seleccionar por ventana estos no puntos sino bordes que tengo aquí y lo que voy a hacer es escalarlos en todas las direcciones no que me quede así como lo dejé acá sino los voy a escalar en todos los sentidos muy bien así lo voy a dejar bien y ahora bueno aquí puedo hacer algo importante que es bajar un poco esto muy bien y ya quedaría así la forma que tengo de mi de mi figura bien cualquier tipo de ajuste que ustedes vean necesarios para acoplarse un poco más a la forma bienvenido sea digamos que esto es obviamente a manera de de ejemplo para tratar de acoplarnos un poquito a lo que viene siendo una imagen de referencia que digamoslo no es tan no nos da tanta referencia como quisiéramos específicamente porque no tenemos eh vistas bien digamos que estamos llegando es a un acercamiento de esas formas precisamente que que nos da en este momento la la imagen es simplemente eso bien lo que viene siendo por ejemplo el tema aquí del cable lo pueden revisar en otros tutoriales como por ejemplo el de la batidora el de la pistola de silicona son muchísimos muchísimos tutoriales los que tienen ese sentido del cable les voy a dar una idea básicamente que se podría hacer en ese aspecto pero si lo quieren ver más a fondo es simple y llanamente yo coger esto así si acoplar esto tiene puntos de control así que yo puedo seleccionar esos puntos de control y darles el manejo que yo desee de tal manera que sea mucho más manejable ese tema y aquí por ejemplo en sólido voy a tubería y le doy el grosor que quiera puede ser punto 2 creería que está bien y miren que ahí ya tengo algo sólido así que eso es básicamente lo que lo que se podría realizar para el tema de esta de esta lámpara es muy muy sencillo como lo ven y el resultado es bastante bueno bien en el siguiente tutorial bueno yo creería que no hay más tutoriales hubo un tutorial anterior a este que trató sobre un modelado de una lámpara específicamente y el último tutorial fue el render así que si ustedes quieren aprender a realizar el render se pueden dirigir a ese a ese tutorial bien es ya les muestro esta bien esta esta fue la lámpara a la que le hicimos el renderizado esta es exactamente igual para que no se vayan a perder ahí ahí en ese tema y la verdad queda bastante bastante bien bueno como siempre es un placer espero les haya gustado espero hayan aprendido muchísimo esta herramienta súper súper bacana que son la subdi ya era hora de que no trabajáramos con un plugin independiente como lo era Clio o T-Splines sino que tuviera esta herramienta que la verdad está para sacarle el jugo todo el que quiera bien bueno como siempre les hago una invitación a que se suscriban al canal en YouTube y visiten los links que se encuentran en la descripción del video si quieren aprender y estar al tanto de todos los tutoriales de Rhinoceros al alcance de todos gracias